¿Qué es la declaración? Hoy el emperador Trump, tal cual los emperadores lo hacían antes, yo, Nerón, ta-ta-ta, yo, Donald Trump, ta-ta-ta, ha anunciado medidas contra el pueblo de Venezuela, medidas que no va a ser fácil su ejecución, pero es el imperialismo, pues, tratando de meter miedo, tratando de asustar a los pueblos libres del mundo, a los pueblos que decidieron ser libres desde nuestro partido, el Partido Socialista. Rechazamos absolutamente esa resolución del presidente emperador Donald Trump contra Venezuela, contra nuestro pueblo, y abogamos, como siempre lo hemos dicho, al respeto absoluto a la independencia y soberanía de los pueblos. Resulta hasta, no sé, extraordinariamente inusual que un país tan poderoso como Estados Unidos dedique tanto tiempo a un país tan pequeño como Venezuela. Un país pequeño en cantidad de población, pequeño en extensión, pero con muchas riquezas. La principal riqueza es la dignidad de su pueblo, pueblo que decidió asumir plenamente su condición de libre, soberano e independiente, pero además un pueblo, una tierra con muchas, muchas riquezas. No entendemos el afán, el empeño de estrellarse una y mil veces pensando que la revolución bolivariana va a desfallecer, que nosotros nos vamos a tener un súbito decaimiento en nuestras acciones. Nosotros podemos decir que a estas alturas, mientras más sanciones, más agresiones, más revolución. Más revolución. Y lo que demuestra claramente es la inectitud ya manifiesta, comprobada, de la dirigencia opositora aquí en Venezuela. Una dirigencia que es absolutamente ineficiente, una dirigencia que ha sido incapaz en 18 años o 19 años de presentarle una propuesta creíble al pueblo de Venezuela y tiene que venir el papá imperio a ayudarlo. De manera desvergonzada, además. Y viendo solo a Venezuela con tantos problemas que hay en el mundo, pero sobre todo tantos problemas que hay en Estados Unidos, acaba de salir en el informe anual más de 40 millones de pobres absolutos en Estados Unidos. Más de 40 millones de pobres absolutos en Estados Unidos. O sea, es totalmente contradictorio, pero así es el imperialismo. Ya deberían conocernos a nosotros, ya deberían saber cómo somos nosotros y cómo vamos a responder. También queremos manifestar nuestra preocupación. En verdad, muy preocupados estamos por lo que vaya a ocurrir en Perú. Ahora, creo que es el 22, 22 de marzo, muy preocupados, ¿no? Por la suerte del señor que ejerce hasta hoy la presidencia del Perú. Eso pudiera provocar que quien no vaya a la cumbre del Perú sea el presidente Kuczynki. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Como la vida da tantas vueltas, ¿no? Pero nos preocupa enormemente. Y nos preocupa enormemente por los pueblos. Por los pueblos. Eso ocurre cuando llevan a empresarios, a las presidencias. Eso ocurre cuando llevan a personas con vínculos y sometidos a los designios de una capa superior que los gobierna. Bien se llama imperialismo o bien se llama grupos económicos. Y Perú está pasando por eso. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste. Habría que ver qué va a ocurrir en Perú, pero lamentamos mucho, profundamente, que Perú tenga un presidente tan corrupto como Pedro Pablo Kuczynki. Lo que está ocurriendo ahí es por la corrupción de ese caballero. Como va a ocurrir en Colombia. Yo lo digo hoy, ¿cuándo son las elecciones en Colombia? En mayo, ¿verdad? En mayo, creo. A que Manuel Santos fija su residencia en Estados Unidos a partir que entrega la presidencia. Para pagarle los favores de las agresiones contra Venezuela. Y a que Pedro Pablo Kuczynki se va para Estados Unidos como se fue Toledo. Huyendo y allá los protegen porque son socios, ¿ves? Socios en corrupción, socios en tráfico de drogas, socios en lavado de dinero y se fijan solo sobre Venezuela. Y nos acusan a nosotros, de lo que ellos normalmente hacen. De manera que manifestamos ante el mundo y ante América nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en Perú. Pero también manifestamos nuestra alegría por lo ocurrido en Rusia, las elecciones en Rusia. Felicitamos al presidente Putin por esa victoria abrumadora. Una victoria contundente, más allá de todas las guerras y además guerras que le han hecho a Rusia. Y además nos sentimos muy complacidos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, también por la designación del presidente Xi Jinping allá en China. Esto es un equilibrio para el mundo, el mundo debería estar aplaudiendo eso. El mundo entero debería estar en este momento poniendo sobre una balanza lo que está ocurriendo y que el presidente Vladimir Putin, que se ha hecho respetar a Rusia, pero también a los pueblos, o al presidente chino, ponerlo ahí, contra la locura del imperialismo norteamericano y sus socios en el mundo. Socios y aliados en el mundo. Quienes buscan la paz, quienes buscan la guerra, quienes invaden pueblos con el cuento de armas nucleares, con el cuento de armas de destrucción masiva y después de más de un millón de muertos se dan cuenta, ah mira, estábamos equivocados. Y quienes mantienen pues un sólido respeto por los asuntos internos del resto de los países. En este caso nosotros nos alegramos, felicitamos a ambos pueblos y bueno, Venezuela dentro de poco, el día 20 de mayo, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros? 22, 20. 20 de mayo, ¿qué nos toca a nosotros? Ah bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos nosotros enviándole un mensaje al mundo también. Un contundente mensaje al mundo. Y fíjense, porque esto, esto hay que decirlo, ¿no? Esto no deja de sorprender. Nosotros nos estamos preparando para ganar unas elecciones. En paz. En paz. Vamos a doblar esto aquí mejor. Unas elecciones en paz. Y para el día de ayer, a las 9 de la noche que cerramos nosotros nuestro proceso interno de carnetización, arribamos nada más y nada menos que la cifra de 3.438.250 carnetizados. 3.438.250 3.438.250 carnetizados. De los cuales 1.500.552 son hombres y 1.937.698 son mujeres. Una proporción elevada de participación de la mujer como es, en verdad, es una representación real de lo que ocurre en la calle. El 73% de las mujeres son las que están al frente de los CLAC, jefes de calle de los CLAC. El 73, el 70% de los, de los, de las comunas está dirigida por, por mujeres. La fuerza de la mujer venezolana que el comandante Chávez le abrió las puertas y el compañero Nicolás Maduro las ha continuado. Mira, hay estados, Carabobo, por ejemplo, tiene casi 400.000 inscritos. 398.000 con su población. Es impresionante, en verdad. Nosotros, ¿qué esperábamos? Algunos decían, no, vamos a llegar a 2 millones de carnetizados. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero ya nosotros rebasamos la cifra. 3.438.000 y ya estamos pensando, pensando, según el promedio, mire, se dice rápido, pero según el promedio, Tania, que son unos 800.000 por semana, 800.000 por semana, cada jornada tiene unos 200.000 registros. Pensemos, pues, en un millón 600.000 más en dos semanas estaremos nosotros pisando los 5 millones de militantes, mujeres y hombres, ejército de pan carnetizado. ¿Para qué sirve esto? Ay Dios, para muchas cosas, buenas todas. Buenas, por eso, por eso digo que esta oposición todavía no ha entendido lo que ocurre en Venezuela y al mundo pareciera que no lo entiende. No lo entiende. Yo lo pongo así facilito. Imaginemos 5 millones de carnets, 5 millones, personas carnetizadas que nosotros tenemos sus datos, registro y le enviamos mensajes. Cada uno de ellos busque un botico. No le vamos a dar 10. Independiente de nuestra estructura, independiente de nuestra estructura del 1 por 10 que tenemos montada, de los partidos aliados que tienen su estructura, del 4 por 4. Pero imaginemos que nosotros le damos la tarea que es la fase a la que vamos ahora, cada quien debe entrar en la página del PSUV y allí registrar a quien va a llevar a votar. Por ejemplo, Eduardo Piñate, dentro de 3 semanas no se ha registrado, yo le mando un mensaje, Eduardo, no te has registrado en la página del partido para que digas a quien vas a llevar a votar. Es facilito. Gracias.